Tres vueltas de carneros, que fuiste por el sacudero Tomando grosero a bailar encima de la bambolcánica Se puede poner a la música patánica, se puede poner a la música patánica Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado Oye princesa, llegó tu pie, el grosero, los bochincheros, que se pongan un pablero Vamos a quemar mi velero y vamos a insultar al mundo entero, a mi no me sale lo de caballero Y por ende, la gente no comprende que mi ensule por ti nunca se expira Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a treinta mil pies de altura Vamos a empollar de veinte criaturas, yo te prometo como cien aventuras Doña contentura pa' tu cintura, dóblate y enséñame la dentadura Cuidado el pantalón, se le rompe la costura Esos dos cachetes llenos de musculatura, se están saliendo de la envoltura Tú me pones mal, pa' meterle mano hay que tener un manual Dile a tu madre que te suelta el cordón umbilical Va revolcando por el cañaveral Directamente desde el infierno Habrá un paso que llegó el tierno Tu papá está más cuadrado que un cuaderno Y no comprenme mi lenguaje moderno Muévete que llegó el cafre de Trujillo Mujer, tú me caes como dedo en el anillo Vente y múdate pa' mi castillo Y todos los días te cocino los millos Tres puertas de carnero Y un plato que fuiste por el macujero Todos los groseros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!